Definitivamente ha sido cuestionado hoy el trabajo de la Convención Mixta de Constitución y no por todos los diputados o senadores que conforman esta convención, sino por su presidente. Sí, por el senador Miguel Rejas. Un audio, un audio donde presuntamente, presuntamente el presidente estaría cuoteando cargos de postulantes en las elecciones judiciales, pero no solamente es el presidente de esta convención, es también la senadora Soledad Flores. Entonces, ambos son del movimiento al socialismo. Vamos a escuchar este audio que ya se ha publicado en diferentes medios de comunicación. Yo le voy a invitar a que escuchemos este audio, parte de lo que se dice en este audio, donde para algunos es la evidencia clara de que se estaría cuoteando cargos en las elecciones judiciales. Escuchemos este diálogo entre el senador Miguel Rejas y la senadora Soledad Flores. ¿Se están cuoteando las elecciones judiciales? Escuchemos. Es que van a ir a visitar, por favor. Ya, ya, ya. Ya, ya hablamos. Y cualquier calidad que tengas, Miguel, empiezas a mandármelo, ¿ya? Ya, ya. Voy a pasar el número a los dos compañeros para que te llamen, ¿ya? Para que lo preparen en la oficina, todo, y con confianza. Miguel, por favor, ¿ya? Que no me grabe. No, 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 no. Les van a quitar el celular a todos. A ti, a todos. Ellos se van a encargar de quitarles. Ellos van a estar contigo ahí en la reunión. No tengas pena. Ya después, si quieres, te sientas a solos, les dices, también, me quiero sentar a sola, no hay problema. Y también se van a salir. Pero antes te van a presentar, ¿no? Porque ellos están dentro del equipo. ¿No es? Claro. ¿Ya? Ya, ya. Ya, en eso quedamos. Ya, listo, listo. Chao, chao. Chao, chao. Ella también está en la comisión de justicia. Ella está ahí. Ellos van a tomar decisiones por dos. Por magistratura y por agroambiental. Bueno, la senadora Soledad Flores le dice claramente al senador, hay dos postulantes que te van a ir a visitar. Me lo recibes, ¿ya? Y el senador dice, ya, ya, está bien, ok, que vengan. Hablas con ellos y ya después los citas, si quieres, aparte, en otro lugar y conversas con ellos más acerca de la comisión. Y se denuncia que sería una presunta negociación de cargos en las elecciones judiciales. Este audio que, a propósito, hoy el senador Miguel Rejas se ha comprometido a dar la cara y hablar y a ver, escuchar qué tiene que decir él, si realmente esto es como se está tomando en cuenta dentro de la comisión mixta de Constitución. Pero hay repercusiones acerca de este tema, claro, que dicen los diputados del oficialismo y de la oposición. Desde ya, desde ya piden que el senador Miguel Rejas debe ser alejado del cargo, debe dejar el cargo de presidente de la comisión mixta de Constitución. Hay que decirlo, comisión importante, fundamental, primordial para las elecciones judiciales. Estas eran las reacciones de la Cámara de Diputados. Dando los audios, la del senador Soledad Flores y el senador Rejas que se han apartado. Realmente no podemos volver al año 2018, poner magistrados sin cumplir con los requisitos. Claramente dicen los audios que reciban a dos, el senador que reciban a dos postulantes y que con celulares apagados vayan a conversar para beneficiarlo. Eso se tiene que investigar, no puede quedar la impunidad. Dentro de la asamblea se tiene que conformar una comisión. Nosotros ya lo hemos denunciado, todas esas tres cuestiones que lamentablemente hay una politización, ha existido una politización de todos los cargos a nivel judicial. Nosotros esperamos que haya una investigación imparcial y que en todo caso puedan dar el paso a un costado. Pero el trasfondo de todo esto es de que se caigan las elecciones judiciales. El movimiento al socialismo, el señor Lima, el señor Jauregui, están jugando a que se caiga este proceso judicial porque no les interesa que tengamos unas elecciones judiciales. Bueno, hoy el senador Miguel Reyes, la heritero, va a decir su verdad. ¿Qué tendrá que decir a esta denuncia y a este audio donde presuntamente se estarían negociando cargos dentro de este proceso de las elecciones judiciales? Claro, si esto es verdad, todo el proceso está prácticamente amañado. Ya carece de toda legalidad, lógicamente. Bueno, vamos a hablar ahora del tema narcotráfico. Ayer se ha incautado en Oruro siete toneladas de narcotráfico, de droga más bien, en ese departamento. Pero en nuestro primer caso, recordemos en enero de esta gestión, una cantidad mucho más fuerte de ocho toneladas, también en Oruro, fue motivo de la noticia en ese momento. Bueno, ¿cómo está la situación? ¿Cómo está la política que está implementando el gobierno en el marco de la lucha contra el narcotráfico? ¿Sabe qué dicen algunos diputados, principalmente los diputados de la ala renovadora? Lo que se ve, se anota. La política es como el cacho. Así nos dicen. Si no, escúchenlo al diputado Rolando Cuellar. Tenemos bastantes dificultades y tenemos muchas dificultades. Tenemos que ser claros, en este momento el ministerio de gobierno tiene que ajustar, tiene que acelerar el trabajo operativo. Eso no tenemos por qué ocultar. Pero sin embargo, tampoco tenemos que politizar eso. Yo he estado escuchando de algunos diputados de los frentes políticos que realmente están politizando, están mal informando. Yo creo que es ser serios con el país y ser responsables. Si tenemos este tipo de dificultades, tenemos que hacer algo, tenemos que ajustar las normas, tenemos que ajustar el tema de penas. Bueno, yo no lo veo errores. La política y la gestión es como el cacho, se anota lo que se ve. El gobierno no hace simulacro, sino que actúa, agarra esas siete toneladas de droga que ha sido incautada en Oruro. Es un resultado del trabajo que viene realizando el gobierno nacional a la cabeza del presidente Luis Arce. No encubre el narcotráfico. Se han hecho más de 44 allanamientos en el trópico de Cochabamba. Con resultado, se destruyen pistas clandestinas, cosa que no se veía en la gestión de Evo Morales. Sí, pero para otros, definitivamente el gobierno, por lo menos desde el Ministerio de Gobierno, no se aprendió, no cedió con los peces gordos. Ahí es el punto donde muchos cuestionan el trabajo del Ministerio de Gobierno contra el narcotráfico. Bueno, habrá movilizaciones en los próximos días, bloqueos, movilizaciones otra vez se darán en el país. Y no precisamente por las elecciones judiciales, sino por restricciones en el trópico de Cochabamba. Así la federación, las seis federaciones del trópico de Cochabamba, del ala Evista, están amenazando con movilizaciones. Si el gobierno no levanta las restricciones de gasolina para los piscicultores, hay reacciones a propósito del tema. No es posible que hoy no tengan combustible para poder atender a los pescados, a su producción y desarrollo que tiene esta región. No podemos frenarlo por cuestiones políticas. Así como cualquier otro ciudadano, como un paseño, como Cochabambino, como cruceño, tiene también el derecho de ser atendido por igual. Usted puede ir al trópico con las largas de falta de combustible. Y en el tema de combustible es un tema muy delicado que ahorita no se está debatiendo. Temas neurológicos no se debaten en el país. Bueno, primero que los ciudadanos bolivianos tienen que tomar conciencia de que máximo de aquí a unos seis meses vamos a tener una crisis profunda de combustible. Ya lo hemos ido viendo de manera consecutiva. Bueno, si el gobierno no levanta estas restricciones, el sector trópico de Cochabamba se organizará para movilizar y bloquear las carreteras del territorio nacional. Nuestra última nota y a la quinta que le presentamos en este programa tiene que ver con las impugnaciones. Le decía al inicio del contacto, hoy se presentó alguien que yo no esperaba que se presentara, pero lo hizo. Fue a la comisión mixta de Constitución y se presentó porque fue inhabilitada. Estamos hablando, ¿les son el nombre de Tomasa Yarwin? Sí, era excandidata a la vicepresidencia con el expresidente Jorge Tuto. Creo que usted se debe acordar, es chiquisaqueña además. Ella se presentó unas declaraciones duras, duras contra el diputado Jauregui, contra el presidente de la comisión, contra todo el proceso. Visiblemente molesta por su inhabilitación. Va a escuchar usted por qué le inhabilitaron y sabe qué hizo además en plena conferencia. Agarró la convocatoria después de que le explicaron el motivo de su inhabilitación. Hizo esto. A ver, véalo. Así reaccionó Tomasa Yarwin. Inhabilitada. Y claro, dice que acudirá incluso a instancias internacionales. Escúchenla. Que extrañamente me han anulado diciendo que yo no soy indígena, campesina, originaria. Estas elecciones son totalmente amañadas, que son para masistas mañudos, que son para masistas disfrazados. No son para los profesionales que intentamos ingresar a esta carrera judicial. No sirve de nada esta convocatoria. Para mí esta convocatoria está amañada. Esta convocatoria es farsa. Esta convocatoria es para masistas mañudos e disfrazados. Por tanto, para mí no sirve para nada esta convocatoria. Señor Jauregui puede hacer lo que quiera con su elección judicial. Esto no nos sirve para nosotros. En absoluto. Aquí tienen, señores, ahí tienen su convocatoria, miembros de la Comisión de Constitución. Yo no voy a permitir que me discriminen, no voy a permitir que se manipule mi nombre. Y voy a ir a todas las instancias que correspondan por racismo y discriminación. Estos señores que dicen que no van a discriminar, que convocan a las mujeres, este es amañado. ¿Para qué? Para que no nos presentemos los indígenas, los abogados profesionales en el campo. Y después van a decir que no habíamos presentado, no existen mujeres, no existen indígenas y van a anular estas elecciones.